Azal Calle no se detiene ni con su pequeño hijo en su marido. Ella corrió desde la zona del terremoto hasta el nacimiento. La bella del mundo Azal Calle, quien es la cara buscada de las pantallas, no sabe cómo parar ni con su pequeño hijo en brazos. Azal Calle, que se unió a la ayuda para ayudar en la zona del terremoto, fue a dar a luz allí. Incluso un día antes del nacimiento, Azal Calle, que no hizo todo lo posible por ayudar a los ciudadanos, comenzó a compartir la agenda que sacudirá la agenda. Aquí están esos momentos que te hacen decir, Gelal, la actriz Azal Calle, que estaba en la serie de televisión llamada Feria, Bicimi Calle, Ask Memnu y Perapalas Midnight, estaba creando un evento con cada uno de sus movimientos. Mostrando la bondad que hay en ella, Azal Calle continuó compartiendo un llamado de ayuda del terremoto. Azal Calle, quien no dio lo mejor de sí misma con su pequeño hijo en brazos, compartió otra sorpresa que sorprendió a sus fans. El 6 de febrero ocurrieron dos terribles terremotos con una magnitud de 7,7 y 7,6, el epicentro de Karaman Maras. Los terremotos que afectaron directamente a las provincias de Jatey, Elad, Osmaniye, Adyaman, Diyarbakr, Anlurfa, Gasyantep, Kilis, Adana y Molatya causaron más de 43.000 muertos. Azal Calle, que no ha parado desde el primer día, hizo todo lo posible en las redes sociales y en los lugares donde se brindó ayuda por el terremoto. A pesar de haber dado a luz recientemente a Azal Calle, quien se preocupa de compartir uno por uno los mensajes que recibe, ha realizado una nueva publicación. Azal Calle, quien compartió una publicación en las redes sociales sobre las deficiencias en la región del terremoto, enumeró la lista de necesidades una por una. Azal Calle, quien compartió que la necesidad de tiendas de campaña aún continúa, la hizo decir bravo con estas publicaciones que hizo sin parar, a pesar de tener un bebé en sus brazos y dar a luz recientemente. Muchas personas comentaron sobre Azal Calle, el país necesita al menos 100 personas más como tú. ¿Qué opinas de las publicaciones de Azal Calle? Hemos llegado al final de este vídeo, muchas gracias por ver, ¿qué opinas del vídeo? No olvides compartir tus comentarios y pensamientos con nosotros.